Ahí va, ahí va. Por afuera y viene abierto y la va dominando. El Papu Gómez la tira para Mensegués. Domina Mensegués, escapa Mensegués. La tira otra vez para el Papu. La tira el Papu, llevó exigido, metió centro el Papu. Espera Romeo, la saca Batellán. Insiste San Lorenzo. Se viene el Burrito Rivero. Dos, tres por el camino. Burrito, 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 Burrito. Va a ser un golazo de Rovira, Rovira, Rovira. Pegale que está el empate, Rovira. ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Golazo! Gonzalo Rovira pone el empate los 24 minutos de este segundo tiempo. Seguía con vidas al Lorenzo. La vida se la dio al Burrito Rivero. El golazo lo marca Gonzalo Rovira de zurda y arriba. Rovira va a ser al dos los 24 de este segundo tiempo. No ha jugado bien.